Tu vestida de mola Me fascina verte así Tan radiante y segura De ser cuna para sí Tu vestida de mola Me provoca verte a ti Con maraca en la mano Cuando danzas frente a mí Y así Vas moviendo tu melena Mientras paso La mirada sobre ti Tú eres La mujer que yo soñé La que me eriza la piel La que vestida de mola Me fascina verte así Tu vestida de mola Te pareces a un jardín Y me llenas la vida De colores Soy feliz Tu vestida de mola Me enamoras Frente al mar Con la brisa a la arena Cuando escucho Cuando escucho Yo tu anda Y así Vas moviendo tu cintura Mientras sigo la mirada Puesta en ti Tú eres Tú eres La mujer que yo soñé La que me eriza la piel La que vestida de mola Se parece a un jardín Tú eres La mujer que yo soñé La que me eriza la piel La que vestida de mola Se parece a un jardín La que vestida de mola Tú eres La mujer que yo soñé La que me eriza la piel La que vestida de mola Se parece a un jardín La que vestida de mola La que vestida de mola Se parece a un jardín La que vestida de mola 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 La que vestida de mola